Que chimba sos, que re chimba sos El cantante del ghetto Con el bendito Donte mamacita que te voy a buscar hoy Yo soy el que le compra y le quita la tío Dime baby Se te ve la nalgota Porque te pusiste lili y te bajo en la ropa Siempre te veo chimba Pero ya estoy tragado y te veo chimbota Dime chota, mamacota Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bello También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bello También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Papancito en marihuana y champaña pa' la sed Ella siempre se ve fina con mi boteca Vené, ese culo impresionante Yo quiero conocer adelante A ella le gusta que yo le cante Y que en palma yo la ponte en el boteca Ella era mi novia y ya somos amantes Yo me la robé con la máscara y los guantes Una foto para el insta y que no importe la gente Que se mueran de envidia si no tienen de frente Desde el primer día tuvimos conexión Ese cuerpo es arte y es la exposición Buri grande en esos jeans es skinny Natural no le cabe en el bikini Se siente el feeling, préndame un peeling Le levanté la pierna como puerta Lamborghini Yo tengo la mini, si la tiran le doy killing La llevo de paseo pa' Roma o pa' Santorini Que pista pa' Es tan rojita la salita de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Es tan rojita la salita de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Dime que tú quieres, baby, lo hacemos Sabes que escondida siempre nos comemos Ese salito rojo me tiene mal a mí Pero en el fondo sabes que estoy por ti Y muero por tenerte, por comerte, por cogerte Por tocarte, por mirarte, por desearte Y adentro venirme de ti Como yo, que rico sudadito los dos Baby, tú eres arte, junto y aparte No hay un semejante Les rayan y son, haciendo musiquita con flow Baby, tú eres arte, junto y aparte No hay un semejante Es tan rojita la salita de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Es tan rojita la salita de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Con su amiga con toda laяться Y con su amiga con todo se quedará Y con su amiga con todo se quedará Gracias.